La hacemos... La hacemos tambuchita ¿Ves lo que puso uno en el chat? ¿Qué puso? No, un zombie No te puedo creer que me atacaba el zombie Me mató el zombie, boludo, me mató el zombie Ah, dije que iba a matar Me mató el zombie, boludo, ¿tenías full diamante? No, 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 no Ah, ese zombie te... Sí, sí, ese zombie dropea dos manzanas en ocho ¿Qué coño es esto? Ya me lo maté una rata, boludo Nada, ¿los le pismas? Sí, nada, nada Una vergüenza ajena lo que acabo de ver, boludo Uy, mira Mateo a uno, chao, a dormir Mi retina, boludo A dormir, aquí él es Ese hijo de puta fue el que estaba en la partida que no nos dejó jugar, boludo Lompocó una rata al precipicio, boludo Uy, alguien se cayó ¿Quién se cayó? Sí, en el medio yo Digo, Marco Ojo, hay uno que anda con flecha No te puedo creerme, vamos a decirlo otra vez No No, ¿quién se cayó en el agua? Chicos ¿Qué? ¡Todo lo soltero! ¡Todo lo soltero! ¡Todo lo soltero! ¿A dónde? ¡Ah, no se ve ahí! ¡No hay agua! ¿Marco lo ve? Se mató Sí, sí Le están tirando flecha Lo maté, ¿qué me va a matar? ¡Qué tipo, loco! Mirá el A7 que está en el agua Lo maté, papá ¿Ves cómo va subiendo? No, qué punto Escuché lo que hice ¿Quién está tirando? Ah, explotó Creo que se tiró un autoflecha, loco Así que le estaba disparando Ahí está justo arriba Sí, está justo arriba ¿Dónde está el que queda? Ah, no hay cuatro ¿Quién es aquel? Franco, este es ojo Hay uno que tiene esmonditrán en el Tumpeta de Diamante, ¿no? ¿Vos sos del medio, Franco? Sí Sí No sé a quién le estoy disparando Si te fijas una columna Si te fijas una columna de agua y alguien ¿La columna? Nah, ¿te tiró una flecha? Le tiraron un rayo Literalmente está como a tres corazones No tiene nada Ah, pensé que eras vos, boludo Subió... Subió al subir En la isla de la columna Uy, ahí están los tres ahí Ahí Está, se mata con la red Está por ahí Acá va, ¿viste el horno? ¿El horno? ¿El horno? Baja Baja Está, está por el otro costado Está literalmente al lado de la lava Subiendo Ah, ahí lo vi, lo vi ¿Viste? ¿Lo viste? Ahí está subiendo, creo Sí, 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 ahí anda ¡Ay, se cayó! Lo tiré, creo El otro ¿Y el otro dónde? ¿Dónde está el que me queda? El otro está en una isla ¡Dios! Está, oh Está en otra punta de minas palotes No tiene nada Están... Veinte menos cuarenta y cuatro, boludo Está el lomo del orto ¿Dónde está? No ¿Vos están en la isla de... No, no a la derecha No a la derecha, no a la derecha, Franco, no Más a la derecha El de la isla ¿Alto izquierda? No, izquierda ¿Este hay un puente? ¿Este hay un puente de tierra? Está ahí En esa isla Ah, sí, sí, sí Igual es re peligroso ir por acá, boludo Voy a ir shifteando No tiene nada, loco No tiene un peto Va a ser mierda No le tiene nada Uy, le hiciste pelota Oh, chaval Dos de corazones, mate ¿Quién va a ser? ¡Lo maté! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! Venga, te voy a jugar de nuevo ¡Tengo que jugar de nuevo a unas! ¡Sí! Dale, los vibe, chorro A los Marco te voy a hacer pelota, viejo No! No, me tocó el zombie con Yarmel II Se me fue todo Está re atrevido ese loco, amigo Tenés cuidado Puta madre No te puedo creer, los malditos le pisman, boludo No me mataste A mi tambien, un blade me tocó meditar con un choco No, ¿por qué me tuve que tocar esto? Puta madre Ah, Fiori, estás al lado mío Estoy intentando matar a este tipo Porque me di las manzanas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿En serio me traje para el otro lado? Yo me muato porque me tiró para arriba uno, boludo ¿Necesito o no? ¿Quién todavía tendrá, boludo? Ah, la me voy a salir Vamos a salir cuando yo vaya, ¿no? Cuando yo baje, ¿no? ¿Cómo es activada la auto-jamble? La concha de mi madre En controles Controls, auto-jamble ¿Dónde está la auto-jamble? ¿En qué parte está? ¿Muriste? En controles Y tiene que aparecer ahí donde... Ahí nomás tiene que aparecer Literalmente ¡Dale, boludo! ¡Muriste! Ahí está, se murió No, ahí está No, una bruja No, una bruja No se puede hacer Una partida 4-3 No, eh No me acuerdo sinceramente Ahí ya me mataste Yo no tengo armadura, boludo No tengo nada Yo tengo una pala Yo tengo una pala Una pala No, 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 ya eso Me da miedo Una pala Dale, boludo Yo tengo una mierda Para defenderme Lo maté, Tomás ¡Gaño! No, ¿qué te puede...? ¿Que moriste, Fere? No, no, casi ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Fere Ya no 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 Bueno, ahora estoy más... Más armado Pero ¿por qué no le tirás fuego? ¡Ah, Fere está full diamante! ¡La puta que se parió! ¿Qué pasó? Te caíste sola ¿Te caíste sola? No confío en nada Estoy cargando Me cayó algo vacío, ¿qué es? Ah, su voz Soy yo Soy yo, Luka, el que está atrás soy yo Ah, ¿quién es usted? Hay uno que está... Me... Me... Me leen... No sé qué, está con flechas Digamos... ¿Vos estás vivo, Marco? No, me caí Se están peleando los dos que quedan Bueno, quedan solo uno Se acaba de caer solo Ah, lo vi, lo vi, lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no lo vi Ah, a su izquierda Está por acá Se cayó Se cayó Voy al medio, voy al medio Voy al medio Ah, mirá la espada que tiene Ah, mirá la espada que tiene Le ganás, Franco Le ganás, tenés mi mejor espada Oficio, porque... ¿Cómo? No, pero el tiene y los leo Claro que tiene... ¿Por qué no te saco vida, boludo? Mirá acá, Luka No corras ¡Sí! ¡No! ¿Cómo que lo te sacaba vida, boludo? ¿Cómo que lo te sacaba vida, boludo? Mira... PAPA 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 PAPA